Una treintena de adolescentes palestinos han muerto abatidos al apuñalar o intentar agredir a israelíes en los últimos cuatro meses. Familias y expertos se preguntan qué les lleva a cometer ataques en los que saben que posiblemente perderán la vida. Hadi Lawat tenía 14 años y una familia convencional, pero dolida por la muerte de su hermano Mahmoud hace dos años por un disparo de las fuerzas israelíes. Su madre, Malija Yadernaya, cuenta cómo conocieron la noticia. Una mañana se fue a la escuela y después recibí una llamada del colegio. Me preguntaron dónde estaba y les dije que no lo sabía porque se suponía que estaba allí. Después hubo una operación en Jerusalén y cuando encendimos la televisión nos dimos cuenta de que era ella. El psicólogo infantil Musa Najib cree que los menores actúan en reacción a la humillación de ver a sus padres arrestados y golpeados. Por su parte, Bashar Yamal, de la ONG Defense for Children International, denuncia el uso excesivo de la fuerza israelí contra los niños. Nos gustaría destacar el uso excesivo de la fuerza. Desde octubre de 2015, las autoridades israelíes han modificado las normas para entablar combate por las que cualquier soldado puede usar munición real cuando hay una amenaza. La atmósfera de ocupación crea, según Yamal, la motivación para cometer estos actos. Son niños que crecen en un ambiente militarizado con presencia constante de soldados, puestos de control, asentamientos y humillaciones.